Portugal, después de los hechos ocurridos en el vídeo, la plataforma antitaurina Basta ha salido para denunciar las acciones del hombre que da titular a la noticia, hacia las autoridades portuguesas de protección a menores. El metraje de apenas 26 segundos ha dado la vuelta al mundo, como también fue polémica la acción de De Francisco Rivera hace dos años cuando toreaba con su hija de solo cinco meses en brazos, y declaró a los medios que nunca ha estado más segura, este caso el hecho se situó no en una plaza sino en un correcalles en casa de Rivera de la isla de Terceira, correspondiente al archipiélago de las Azores. La tercera es famosa por sus fiestas taurinas que dan inicio en mayo, y su final llega hasta el mes de octubre. El jueves pasado, en uno de esos festejos, un hombre con camiseta amarilla recibía al morlaco con una muleta en medio de una calle. En su otro brazo llevaba a una niña, de unos tres años de edad, presumiblemente su hija. La plataforma antitaurina Basta denuncia los hechos como una situación de total irresponsabilidad poniendo en riesgo su vida y la de la niña en una clara violación de la legislación que protege a los niños. Y además de esto, constituye un atropello a la Convención de los Derechos de la Infancia de la ONU, Basta ha identificado y denunciado al adulto, esperando, que sirva de ejemplo para situaciones futuras en espectáculos taurinos, en esta nota, hecho en Portugal hombre torea vaca bebé brazos. Gracias por ver el video.